La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó los dos fallecimientos ocurridos en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, derivado del sismo de esta madrugada. No hubo daños materiales mayores en la capital. El reporte lo tiene nuestra compañera Wendy Roa. Wendy, muy buenos días. Hola, Pascal, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues sí, lamentablemente dos personas perdieron la vida a la madrugada de este jueves. Una de ellas, una mujer de 57 años en la alcaldía Cuauhtémoc, que al momento de que intentaba desalojar su inmueble, pues resbaló por las escaleras, se golpeó la cabeza y perdió la vida. El otro más, un hombre en la alcaldía Coyoacán, que le dio un infarto y murió de manera instantánea. Y como tú bien lo dices, Pascal, después de que se activó la alerta sísmica, la jefa de gobierno, igual el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunciaron la activación del protocolo de seguridad y de revisión, por supuesto, de diferentes inmuebles y zonas de la capital. Cinco cóndores salieron, helicópteros del acrupamiento cóndores, salieron a hacer las labores de supervisión. En inmediato, Omar García Harfuch reportó en su cuenta de Twitter que todo se mantenía en calma. Por su parte, la jefa de gobierno también señaló que no había daños materiales aquí en la capital del país después de este sismo, que finalmente se ajustó a magnitud 6.9. Lo que sí llamó la atención, Pascal, es que la alerta sísmica, si bien sonó con un minuto de anticipación antes de que llegara el movimiento telúrico, pues en muchos lugares siguió sonando. Hay quien reportó que la alerta sísmica sonó hasta cinco minutos después de haber concluido el sismo. En un rato más estaremos platicando con la jefa de gobierno para que nos comente qué fue lo que sucedió en este caso. De acuerdo a lo que comentan las autoridades, el 99% de las alertas de los altavoces que hay aquí en la capital que emiten la alerta sísmica funcionaron al igual que el pasado lunes cuando se registró este sismo. Lo que sí es que las autoridades confirmaron lo que ya se ha dicho a nivel nacional, que el sismo de la madrugada de este día es una réplica de lo ocurrido el pasado lunes en la zona de Coacolman, allá en Michoacán. Todo en calma aquí en la Ciudad de México. Únicamente, Pascal, como tú lo mencionabas, pues crisis nerviosa, gente que ya no pudo conciliar el sueño. Y pues lo que sí es que las clases continúan. No se dio anuncio de suspensión de actividades escolares. Aunque a juzgar por el tránsito en las calles de la ciudad, creo que va a haber mucho ausentismo laboral y escolar esta mañana. Oye, ¿tú sí pudiste pegar el ojo después? Sigo en vela, sigo en vela, Pascal. Ah, sí que es en vela. Ah, bueno, pues sí, compañeros de dolor. Sí, vivo en un quinto piso, entonces imagínate si se siente algo fuerte el movimiento. Bueno, pues habrá que descansar al rato, tomar una, echar una pestañita, como se dice, para reponerse. Gracias, Wendy. Y nosotros estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pudiera surgir en las próximas horas. Por supuesto, estamos pendientes. Gracias, Wendy. Muy buenos días. Buenos días, Wendy Roa.